Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí ya preparaditos para... vamos a hacer esta atalaya, ¿vale? Vamos a hacer esta atalaya que llevo diciéndolo un par de capitulitos y luego ya vamos a ver uno de los... de los santuarios que tengo ya seleccionado. ¡Epa! ¿Por qué tanta protección aquí, tío? ¿Tantos de estos? Bah, me da igual. Nosotros vamos a lo que vamos. A coger estos frutos que tenemos aquí. Ya tenemos mucha resistencia. Un corazoncito más que al final se empeñó mi querido niño en él. Y le hemos concedido el deseo. Vale. Vamos a hacer esta atalaya. Vamos a rodear un poquito. Me dejen tranquilito, que no quiero líos. ¿Es el símbolo de los Giga? Que, por cierto, he visto donde los santuarios de arriba me tuve que enfrentar a dos que no llegué a vencerlos, la verdad. Atalaya del Monte Ilro. Vaya lío. A ver este. Un momento. Ya nos habíamos visto en otra atalaya, ¿verdad? He venido pitando, pero tú también te has dado prisa, ¿eh? Si vienes a echarle un vistazo a esta atalaya, has llegado en un mal momento. Y eso me dolió aquí montado. A ver. Un montecolador lleva en el terminal. Pues no tengo... Tengo flechas, tío. Tengo apenas flechas. ¿Cuántas tengo? Tengo nueve solo. ¿Va de un golpe? Bueno, vamos a coger lo que nos ha dejado este. Bueno, pues nada, solo un ojo. ¿Dónde está? Aquí venimos. A ver, vamos a coger esta piedra. Voy a coger esta seta al mismo tiempo que llevo esto. Y ya está. Vale, pues atalaya hecha. Fácil y sencillo. Vamos a coger este pulgo. Ahí está. Que nunca sobra nada. Nunca sobra nada. Hostia, el terminal en el interior de la atalaya. Arrapar a la atalaya, se ha dicho. Tum, tururum, tum, 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 tum. Abre tu power aquí y allá. Terminado. Vale. Vale. Vamos aquí. Examinamos esto. Estaba del otro lado, eh, Link. Ya lo sepas. No me parece mal que hagas esto. Mira, ese se queda parado. Atalayita, el pájaro también se queda parado. Mientras hace la animación, el dragón, ¿qué? No, ese no es el dragón. Vamos a examinar, guardando. Vamos allá. Tum. Tum. Mirad con la atalaya, te tiras cinco minutos. Entre que llegas, haces la animación, haces la resolución, ¿eh? Vale. Sierra de acala, desbloqueadita. Arribota eso. Vamos a esas islas de la derecha, ¿ok? Vamos un momento a esas islas de la derecha. Total, santuarios ya tengo. En ese ya estuve. En esto ya estuve, ¿no? Porque he estado ahí. Sí, es un poco absurdo que vaya. Uh, pero esto no. No. ¡Suscríbete! ¡Mapa viejo! Mirad que fácil es conseguir el mapa viejo. Sales volando... ¡Mira que bien! ¿Me interesa matar a este? Pues yo creo que no. Así que nos vamos por aquí. Esa ataraya de ahí también la tengo, que es esta. De hecho, vamos a quitar esto. A ver si vemos algún santuario que no haya visto. Y no me teletransporto. ¿Eso de ahí qué es? ¿Qué es eso de ahí? No sé qué es eso de ahí. No lo pillo. Pero bueno, la ataraya la tengo. Así que... ¡Va! Ah, mira, si tengo aquí otro santuario... Ah, esto ya sé que es. Vale. Pues vamos, por ejemplo, a este santuario de aquí. Vamos a resolver este santuario de aquí. Llevamos ocho minutitos de vídeo. Tratamos de resolver el santuario. Y... Pues básicamente dejamos el vídeo por ahí. A ver qué va a ser esto. De Gata Nisi. Vale. Vamos a ver de qué es este santuario que nos deparará aquí. A ver qué pasa. Este está como en la costita, pero hay una pasarela por abajo. Vale. Avance y retroceso. Gata Nisi. Avance y retroceso. Avance y retroceso. Y... A ver, rueda un poquito, rueda un poquito, rueda, vamos, sigue rodando, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está, ole, vale, ahora la cuestión es, ¿cómo llego hasta ahí? No, 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 no. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. Tengo una comida podrida, solo una, y que caca, manzanitas a dar. Tío, no puede ser tan difícil esto. A ver, vamos a tomarnos un coco y un plátano. Poncho, si tenemos esto de aquí. Oye, lo que me ha costado, chaval. Lo que me ha costado y el golpetazo que me ha dado. Y a todo esto, vamos a por el cofre. Sabiendo que está esta plataforma aquí no debería correr ningún peligro. No me digas que no llego. No me lo puedo creer. ¿Otra vez? No llego. Pues nada, voy a hacerlo y me quedo con la canas. Paso de líos. ¿Me lanzo bien? Pues no me lanzo bien. Igual tenía que saltar, como no me cae encima, más cerca de eso. Pero bueno. Ostras, que burro. El emerger, tío. El emerger. Bueno. Ya está hecho. Nos cura eso. Y ya está. Vale. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Vaya pifiadara, que se me caiga encima la bolita. Pero bueno. Aún así, espero que me recomendéis a vuestros amigos, a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.